Vivo en la noche Todo es silencio Lo que fue luces de soledad Habrá una respuesta Yo no te abandono Es una promesa Hasta el día en que Es de verdad Que algún día lo verás Crees que yo te dejaré marchar Si es así siento decir Que no lo haré jamás Pues jamás te librarás de mí Tú no eres más que tu faz y un espejo Cierro mis ojos y nadie te ve No soy tu faz que refleja el espejo Toda tu vida contigo estaré Tú no eres más que una gran pesadilla Tú no eres más que un grito de honor Pronto verás donde va al fin tu rencor Nadie sueña aquí que va Pues no hay despertar Es la pesadilla sin final ¡Ay! Quiere decir con boca Lo que vas a hacer Sobrevivirás a cualquier mal Vas a morir mi silencio en tierra No hay elección Perderá el control No me controlas pues vive en tu vida Sientes tu alma la misma que yo Vivo sin ti y jamás al contrario Yo seré yo tras tu danza mortal Reviviré mientras tu polvo serás Viviré en ti para siempre ¡No! ¡No! ¡Oh, satán a mi favor! ¡No! 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 Viviré en ti para siempre Y nunca podrán separarse Ni te quiero ¡Ay! Tú no ves que Llego ya Tu gran final No, yo no Vete tú Si me voy También tú Muere en mí Seré tú Vamos, hay Déjame No ves que Yo soy, soy tú No No es verdad Tú eres yo No, nunca Si siempre Maldito sea Sainz Llévate tu maldad Y púdrete en el infierno Te veré allí Jekyll Jamás Jekyll Gracias.